¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, bruquete! ¡Vale, chica miá! ¡OOO! ¡CACHE! ¡¿CACHE? ¿Qué es esa, hueá? ¡Amiguito! ¡Me caguen la risa de un juzgado! ¡Oies! ¡Uy! ¡Oies! ¡Oies! ¡Ven! Mira, ¿te presenta a mi amigo? ¿Pero si te vio los nombres de quién hay? ¡Amiguito! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Suscríbete!